Hola que tal amigos, bienvenidos a Mundo Friki México. En esta ocasión nos encontramos en la Feria de la Torta 2022, la cual se está llevando a cabo en la esplanada de la Alcaldía Venustiano Carranza. Para llegar aquí pueden salir del Metro Fraiser Bando, caminar o tomar el transporte público que vaya a Pantitlán. Esta feria se va a llevar a cabo los días miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de agosto del año 2022 en un horario de 10 a 7 de la tarde. Vamos a ver qué cosas nos encontramos aquí adentro, qué delicias nos encontramos aquí dentro de la Expo, que es una Expo que en particular me gusta mucho y cada año vengo. Y bueno amigos, ya nos encontramos aquí en la entrada de la Expo, de esta Expo Gastronómica, que la verdad está padrísima, pero vamos a ver qué nos encontramos. Por ejemplo aquí, en este stand, hace rato ya comimos aquí, fue el que nos llamó la atención y está riquísimo. Miren, está justo en la entrada, miren a esto, miren nada más, precios muy accesibles, pero vamos a ver acá, de Colombia, tortas de Colombia, miren nada más el asado. Esto también, tortas exóticas, miren nada más, miren aquí nada más, también nos encontramos aquí con este stand, ay muchas gracias, miren, de Quistorra, miren, y chorizo argentino, miren. También tenemos avestruz, cocodrilo, jabalí, hay avestruz, cocodrilo, jabalí, para que chequen, para que chequen, aquí en este stand, casi casi a la entrada de la Expo. Gracias, miren, acá también hay cocodrilo, jabalí, 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 jabalí. Vamos a ver de este lado. Gracias, miren, acá también hay cocodrilo, jabalí, 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 jabalí. Ya nos encontramos aquí en el segundo pasillo y también podemos encontrar semitas poblanas, que obviamente las semitas son como una variante de la torta, ¿no? Clemster, miren. Y seguimos. Miren, aquí hay cortes. ¿Hay postres para después de la torta? La torta, los baguettes, miren nada más, suena de baguettes, ¿qué huele? Los baguettes de la latilla, miren nada más. Guau, nada más, la riqueta. Para el barco, para acá en el barco, que hay un problema, que está aquí en la silla, marrillo, 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 marrillo. Acá están las famosas, las famosas tortas gigantes surdoces, aquí las conozco. Hay una sucursal en Iztapalapa, por el Metroposición. Hay muchas, 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 miren nada más. Miren nada más, todo esto. Oh, gracias. Esta sí la he probado. Vamos, nada más. Oh, dios, ¿ya vieron? Guau. Miren aquí. Ay, gracias, gracias. A ver, me están dando otra pruebita. Perdón. Son costillas a la barbecue. Ahí está la presentación que te quieres. Ahí está el orden de costilla y en torcas también. Miren, costillas a la barbecue. Sí. Aquí está el menú. Chequen nada más. Está muy rico, eh, chicos. O sea, que me lo dieron a probar. Chequen nada más. Riquísimo para que se den una vuelta por acá. No es por nada, pero está bien rico la prueba que me dieron, eh. Gracias. Ya, el de pollo, pavo y avestruz. Miren nada más. Ah, se ve tan rico aquí. El mole verde, miren el pavito como lo parten. No, Dios. Ya hasta llegaron aquí los Pokémon. Vamos a ver acá. Tortas de marisco. Oh, miren nada más. La van a servir. Alambre de camarón. Alambre de camarón, chicos. Noventa pesitos nada más, eh. Chequen nada más. Vean que están. Ahí están los precios. Accesibles y riquísimo. Gracias. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Dios. Fantástico. Cebollos. La van. Vean los precios. Vean los precios. Pero miren nada más. Que delicia. Estos baguettes son muy ricos también Y vamos a ver aquí Aquí en esta fila de lleno Entonces supongo que están muy ricos Ah pues miren nada más Miren nada más chicos Hummm Delicial delicia Que que nada más esto Todo a la variedad y nos encontramos con otro stand de tortas de mariscos todas las tortas están miren nada más a hablar de todo lo que tienen aquí ah romeritos con camarón estas tortas miren con papas fritas miren 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 paellas camarones tortas de cochinita pipili de pastor negro chequen el pastor negro mr no miren miren Acá las están preparadas. Este parciate. No le da nada. me van a dar una prueba gracias aquí en esta tarde está muy rico me quedan amichajando y dicen despelado me quedan la carne casi que ya he comido de tantas pruebas que me dan hola miren aquí tienen de cocodrilo, jabalí, rúfalo, avestruz, venado frutus, venado, cerito de jabalí ay gracias, ven aquí nada más ah que rico miren nada más ay gracias miren a probar lo de la carne de chibi ¿cuál? la carne de chibi ah que? miren tortas muy rico rico en verdad es rico y bueno mira, 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 ese col ajá ese col sazonal riquísimo mira que pan más sabroso y tenemos un aderezo más rico todavía a 90 pesos 90 pesos con aderezos, la col sazonada no les un pan mandado a hacer que nosotros lo hacemos bien rico ¿y pan mandado a hacer que? república dominicana siendo presente en la feria de la cola república dominicana presente muchas gracias muchas gracias 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 está muy rico miren 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 yo miren miren sí miren 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 Música Postre Tortas de pierna al horno Miren nada mas Puebla 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 Cabe muy rica Música Miren postrecitos Música 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 Hace rato República Dominicana ahora Venezuela también presente aquí en la feria de la torta miren nada mas Música 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 Vámonos al segundo pasillo porque todavía nos falta Estos son los primeros pasillos El primer plano digamoslo así Pero nos falta este lado Miren nada más aquí que rico se ve también Miren nada más Combinaditas, ¿cuántas le damos? Combinaditas Más postrecitos rompope de sabores Más postrecitos ¡Gracias! Este está con colí con poquillo, tenemos que encontrar el centro Con colí, miren ¿Te gustan ocho filas? ¡Muy, se me da! ¡Mmm! ¡Está muy rico! Venganme a dar una vez acá Este está de aquí para un postrecito Miren A ver ¿Está bien así? Miren 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 ay que rico se ve aquí miren a bueno, sigamos ay mira las patas ahogadas vamos a ver como se hace te la rellenas ya te las firmen y a su bolsita le van a dejar el jilito lo van a ahogar la torta el asador de torta el asador de torta tenemos salita de chagulín ay tiene salsa de chagulín dolly pass chorizo churri a garacera oh ya vieron que poquita cargillizada y salita de chagulín ay que mentes una hoste por aquí están justo detrás del escenario gracias gracias mitos el asador de la naturaleza y más fuertegna ¡Se me hace botancito que son de barancha! ¡Se me hace botancito que me ha ido por el cabaño! ¡Se me hace botancito que son de barancha! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Ay! 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 Gracias, ya me dieron a probar aquí también, es que yo voy a salir sin hambre, todo está riquitimo ay, este me encantó esta es el área de mesa, donde puedes sentarte a comer una corta, una corta, una corta, una corta y disfrutar del escenario y bueno amigos ya acabamos de recorrer todos los pasillos de la feria de la torta recuerden está aquí justo en la esplanada de la alcaldía venustiano Carranza y bueno les recuerdo que esta feria de la torta número 17 se está llevando a cabo aquí en la alcaldía de la venustiano Carranza de los días 3 al 7 de agosto del año 2022 en un horario de 10 a 7 de la tarde está padrísimo, todo está riquísimo, los precios muy accesibles yo les recomiendo mucho que se den una vuelta por aquí ya que esta es de las ferias gastronómicas que en lo personal más me gustan por precio, calidad e higiene yo me despido de ustedes y nos vemos en otro video frikis hasta luego chao